Presidente, ¿Cómo está? ¡Qué alegría de que esté con nosotros aquí en La Señal del Derribador! Muy buenas tardes. ¿Qué se ha podido conversar con Mateo? Sabemos que se han reunido hasta hace instantes nada más aquí en el complejo de Chumani. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Bueno, con el tema del jugador Mateo, estamos haciendo la valoración. Él sí presentaba una lesión que no está del todo bien tratada. No es un tema de que no pueda jugar. Vamos a ver con el cuerpo técnico, darle la posibilidad de que pueda recuperar. Y bueno, vamos a conversar con ellos y seguramente en el transcurso del día vamos a hacer una evaluación para tratar el caso Mateo. Bueno, el tema es bien puntual, ¿no? El jugador está en rehabilitación. Esa es la palabra. Ahora, ha venido con una lesión mal curada. Le falta un poco de masa muscular en la rodilla. Entonces, no quiere decir que está inhabilitado de jugar. Podría jugar, pero tiene que seguir los tiempos y los ritmos que le va a asignar el cuerpo técnico. O sea, debe decir, es una valoración médica, después tienen que tener una valoración física y después tienen que tener una valoración táctica. Ahora, según ya han debido tener ustedes por lo menos un informe preliminar, ¿el jugador puede llegar a jugar? ¿Puede llegar a la Copa Libertadores de América? Veremos, estoy esperando los anales que le hagan, el trabajo que vaya a hacer el cuerpo técnico, veremos cómo evoluciona y sobre esa base veremos qué vamos a hacer. ¿La palabra rescisión o la frase rescisión de contrato también puede sobrevolar este tema? Bueno, por lo menos en mi gestión lo que menos quiero es tener juicios ni problemas legales. Entonces, vamos a extramar los recursos para dar solución a lo que tenemos en este momento. Algo que se está hablando bastante es del doctor Delgado. ¿Cómo está la relación del doctor Delgado? Se ha metido en este tema de Mateos. Hay algunos anuncian que ha renunciado. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir al hinchado del tigre, don Ronald? Todas son especulaciones. El doctor Delgado está cumpliendo su función, está viajando con el plantel esta tarde y está al frente de lo que es el tema médico del plantel. ¿Se han puesto una fecha? ¿Hasta cuándo tiene que estar resuelto este tema y tener todos los detalles para tomar una decisión? Tenemos que ver este asunto ya con el cuerpo colegiado que tenemos a cargo del plantel para hacer un análisis del tema. Don Ronald, le mandale un mensaje al hincha de Diestrón. Es que por ahí está muy preocupado por estos temas, pero es bueno que tenga su palabra oficial. Dígale algo, por favor. No, vamos a trabajar para extramar todos los recursos de tener un plantel competitivo para lo que nos dé esta de competencia este año. Y ahí, bueno, algo que es rescato de la persona es que tenga voluntad. Y hay que solucionar los problemas con mucha voluntad, nada más. ¿Cómo lo ha notado a Mateos? ¿Está con ganas de quedarse, no? Él está con ganas de quedarse. Él está con ganas de quedarse. Obviamente los tiempos y los objetivos de la institución a veces son poco exigentes. Pero bueno, veremos y analizaremos en qué situación podemos seguir trabajando. Don Ronald, le mando un abrazo y como siempre muy agradecido por todo esto. Bueno, gracias a ti y hasta cualquier oportunidad. Gracias. Gracias.